Hola, faranduleros, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más. El día de hoy, como siempre, con mucha información del mundo del espectáculo. Muchísimo de qué hablar este día, este 16 de septiembre. Sí, en México, día inhábil para muchos. No trabajaron. Otros sí. Otros anduvieron en el desfile. Es un día importante siempre en este país. El día de ayer fue el grito. Y bueno, el día de hoy, como siempre, estamos listísimos para informar de todo lo que va a suceder y de lo que está pasando y de lo que no ha pasado también en el mundo del espectáculo. Porque hay muchas cosas que se guardan ahí debajo de la alfombra. Pero para eso estamos nosotros, para sacar la aspiradora. ¿Cómo de que no? Producer, muy buenas tardes. Para sacar la mugre, quisiste decir, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Bienvenidos. Este 16 de septiembre, día de la independencia. Viva México, ¿a poco no? Claro que sí, que ayer dimos el grito farandulero a la segunda hora. ¿Cómo de que no? Inventamos nuestro propio grito. Y bueno, la idea es que aquí la pasemos genial. La idea aquí es que se entretengan. De hecho, este canal está justamente en la categoría de entretenimiento. Así lo catalogamos nosotros. Entretenimiento, además, 100% familiar. Es un programa que no incomoda a nadie, que ustedes pueden ver con quien quieran, con su mamá, con su abuelita, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo. Aquí nadie se va a incomodar. La idea es divertirse. La idea es pasarla bien, entretenerse e informarse al mismo tiempo. Entonces, pues bueno, bienvenidos todos. El día de hoy, como ya vieron en el título de este video, estaremos hablando de Pedro Sola, que hace arder a las redes sociales. Por otra parte, Alex Sintec vuelve a ser blanco de burlas. ¿Qué pasó? Lo vamos a comentar. Las nuevas caras en Venga la Alegría. Estamos a unos cuantos días de ver a los nuevos conductores de dicho programa. También vamos a hablar... se metió como una... algo acá en el ojo, pero bueno. Espero que ya se vaya. Y luego también vamos a hablar, por supuesto, de la cotorrisa, de que, pues bueno, andan balconeando a Marco Antonio Regil y a TV Azteca. Todo esto en la siguiente hora. Este programa es multiplataforma. Es un programa que se transmite por YouTube en Alejandro Zúñiga en vivo y también a través de Facebook en Alejandro Zúñiga. Recuerden que nos pueden apoyar con el superchat y también nos pueden apoyar con las estrellas. Este programa 100% independiente, programa hecho para YouTube. Y vamos con la primera nota del día, porque los baranduleros hablaron y hablaron fuerte sobre plataformas. Ah, sí era la de plataformas, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, en lo que la abro les digo que ganó Netflix. Estaba con la de Jaime, que es para la siguiente hora. Sí. Ahí les va. ¿Qué plataforma de streaming tiene el mejor contenido? Netflix, 74%, no más. Ok. Disney Plus, 5. 5%. Blim, 4%. Amazon Prime, 8. Y HBO, 9. Ok. Fíjate que... La dije toda desordenada. Sí, lo dijiste que... Ni entendimos. Ahorita digo exactamente que tengo a Tomasito. A ver, la pregunta es qué plataforma tiene mejor contenido, ¿no? Sí. Entonces, a ver, ayer tocamos un tema interesantísimo que tiene que ver con la cantidad o la calidad, ¿no? O sea, cuando hablamos de cantidad, definitivamente Netflix les lleva a la delantera, porque como es la plataforma con más suscriptores, porque es la primera plataforma quien pega primero, ganó el terreno, definitivamente ganó la partida, pero no significa que lo que actualmente suben sea lo mejor, ¿no? A mí hay muchas cosas que el tío Netflix sube, que verdaderamente me parecen carentes de calidad, que me parece que solo lo suben por subirlo, que se quejan de las telenovelas los usuarios, pero terminan viendo telenovelas chafas, porque al menos las de Televisa claramente se venden como telenovelas, ¿no? Claro. O sea, no nos quieren engañar. En una temporada sí nos quisieron engañar con sus series supuestamente disfrazadas y que eran de pequeños capítulos, pero en realidad hoy por hoy estamos viendo telenovelas. Al momento que vuelve Jorge Eduardo Murguía a la organización de todo esto, La Desalmada es una telenovela, claramente así la ponen, vencer es también, ¿no? Y entonces la gente tiene esto que rechaza y dice, es que yo no veo telenovelas, pero es que las telenovelas hoy por hoy están metidas dentro de todo este contenido, ¿no? Que nos presentan como grandes series. Pues yo siempre me quejo de Netflix, siempre estoy ahí que no encuentro nada y al final siempre termino regresando a Netflix a ver lo que sea. A ver, lo que tiene Netflix es que tiene una plataforma muy amigable y que además ya estamos acostumbrados a ella. Tú entras a Amazon Prime o entras a HBO y batallas un poco para encontrar, pero tienen muy buen contenido. HBO Max está padrísima la aplicación, ¿eh? O sea, la cantidad de series buenas ahí. Yo, por ejemplo, una de las series recientes que estoy viendo en la Amazon es la de Nicole Kidman. ¿Quién lo diría? Nicole Kidman protagonizando nueve perfectos extraños. Gran serie. Está en Amazon Prime. Es muy buena y ella es una estrella. Todo, 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 todo. ¿Tienes HBO? No. Amazon. Amazon. Exacto. Bueno, pues quién lo diría, ¿no? Hay muchos actores de cine ahora están protagonizando series cuando antes era mal visto. No era como descender un paso como muchos. Claro, y les están comiendo el mandado. Yo siento a la industria cinematográfica. O sea, la industria cinematográfica no es la misma porque sus estrellas están en plataformas digitales, ¿no? Y además la gente ahorita prefiere aventarse muchas series que ir a ver una película, ¿no? Bueno, pues en segundo lugar quedó HBO 9%. Muchas diferencias. Netflix fueron 74. En tercer lugar, Amazon, la que hablabas. Disney Plus en cuarto y Blim, Blim la de Televisa. Blim, Blim al último. Sí, que la de Televisa. Mira, yo sí creo que ahí, yo no sé si económicamente esto les ha sido redituable y ya han tomado una decisión correcta a nivel económico. Pero sí me parece que a nivel impacto Televisa sí se equivocó en quitar sus telenovelas y sus productos de Netflix porque de alguna manera pues Blim prácticamente pues es solo Televisa. O sea, sí tienen por ahí alguna película, alguna cosita, pero es Televisa. Entonces eso, quieras o no, siento que no les ayuda. Es como decir, no comparto, no comparto, es lo mío y yo solo. Es como si el niño de la primaria no quiere compartir su torta, pero todos los demás van a compartir y van a comer de la de todos. Van a comer pero si tus nachitos, pero tus taquitos, pero todo. Y Televisa dice, no, yo solo me como mi torta y no te la comparto, ¿no? Al final se está aquí, se está quedando sin lo que los demás le pudieran ofrecer. A lo mejor mi ejemplo es muy ordinario, pero así es. Así es. Mira, vamos a leer comentarios. Cristina Esparza dice, depende del gusto. Por ejemplo, yo soy novelera. Obviamente prefiero Blim. Erika Martínez dice, Netflix tiene un contenido de calidad y diferente. El Chavo Ruco, que fue quien nos sugirió la encuesta, dice en general Netflix, pero creo que HBO Max, HBO tiene mejores películas. Sí, sí, tienen unos blockbuster increíbles y unas series que bueno. Bueno, pues cada una tiene como su, estamos viendo La Casa de Papel, que es como que la más exitosa de Netflix a nivel global. Global, ¿no? Sí, no hay manera de llegarle al éxito. Y HBO tiene el Juego de los Tronos, Game of Thrones, ¿no? Exacto. Mira, La Casa de Papeles, ahora esta parte 5, que además, pues generó una cantidad de ruido y ya estaba viendo yo a las audiencias, que tú sabes que las plataformas digitales hasta el día de hoy mantienen como en secreto los números exactos. No te dicen exactamente cuántas personas están suscritas, cuántas vieron tal producción, cuántas, porque ponen un top, pero no sabes exactamente si eso significa miles, millones, cuántas, no sabes en realidad. Y entonces La Casa de Papel en las audiencias que publican, donde dan por ahí una cifra en Estados Unidos, nunca se mueve del primer lugar. O sea, La Casa de Papel es la gran serie de Netflix, que a muchos también no les gusta, ¿eh? Yo soy de los que no les gusta. Que creen que es un producto menor, a mí en lo personal sí me gusta. Pero es un, pero es además un producto que siento yo que con el tiempo, sí se traicionó un poco, ¿no? Para querer encajar en el gusto de las masas. Entonces, bueno, pues ahí está. Interesantísimo, como siempre, lo que los baranduleros aportan y su voto. Muchísimas gracias por votar en nuestra encuesta. ¿Cuántos votos fueron? Casi 7 mil, que sí, casi 7 mil hasta este momento. Y bueno, pues muchas gracias a todas y a todos los que votaron y los comentarios y los likes y todo lo que nos dejan ahí. 342. Entonces, like 6 mil 555 votos y mucho cariño en los comentarios. Oiga, por cierto, en este momento ayúdenos muchísimo con el me gusta y con poner un comentario y compartir el video porque hoy es un día bastante complicado para nosotros en general en el internet porque mucha gente está descansando y entonces no nos están viendo y entonces el algoritmo no nos recomienda. Entonces, ayúdenos hoy en específico. De verdad sí necesitamos todo su apapacho, todo su cariño, porque sí es de esos días un poco complicados, ¿no? Siempre los días que la gente descansa se pone difícil para nosotros, ¿sí o no? Dice Princesa Susy, el día de hoy Camilo Sesto estaría cumpliendo 75 años. Fue una de las muertes que me dolió en el 2019. Sí, claro. Oye, esa foto, ¿no? Tan emblemática donde está Camilo Sesto, está Juan Gabriel, está José José, Rocío Turcal, y ya los cuatro se fueron, ¿no? Es una foto pues de grandes voces, yo creo que de las grandes voces de la música en español de los años 70s y 80s, ¿no? Ellos vivieron sus glorias, me hubiera encantado. A mí en lo personal sí me hubiera gustado mucho vivir en esa época como adulto. O sea, poder pagar un boleto para ir a ver alguna de estas figuras. Yo creo que era padrísimo el llamado patio que la gente recuerda en Ciudad de México, ¿no? Estos lugares que estos que también eran como tipo cabaret, donde también se presentaban. El Capri, ¿no? En el Hotel Continental donde tocaba, donde se presentaba el Gabrisky, que se cayó en el temblor del 85, totalmente emblemático de aquellos años, ¿no? Sí, o no hubiera estado padre. Pues sí. Estaba padre porque había una vida nocturna. El Ciudad Juárez donde vivimos nosotros, en Ciudad Juárez de los 70s y a los 80s, era increíble. No, pues ahorita ya estaría sencilla de ruedas si te hubiera tocado. No. No. Bueno, es que mi mente se fue al Juárez de los años 50s, cuando vivía sus épocas de gloria, que era tipo, tipo, sin llegar a Las Vegas, pero muy parecido, ¿no? Sí, un Juárez padrísimo. Un Juárez que era esa avenida Juárez era, wow, no era glamurosa. Pues venían de todos lados a ver shows y a ver estrellas que se presentaban aquí. Sí. Sí, sí. Exactamente. Tiempos que ya no volverán. Pero que a mí a la persona me hubiera encantado, ¿eh? Me hubiera encantado e ir. Así como voy a todos los conciertos de Edith Márquez actualmente, hubiera encantado ir a todos los de Rocio Durcal y a todos los de Camilo VI, a los de José José. Cuando José José cantaba, imagínense nada, haber visto a José José cuando tenía esa voz privilegiada. A ver a quién vieron faranduleros de aquellos años que estamos recordando en este momento. A ti te hubiera gustado, hubiera visto a Rocio Durcal, ¿no? A José José también. Muchísimo. Bueno, yo lo vi a Juan Gabriel, pero pues ya saben la historia, ¿no? Muy de lejos. Sí, a ver, díganos en este momento, estamos en vivo, así que díganos en los comentarios a quién les hubiera encantado, a Pedro Infante. Ay, ya te fuiste. ¿Por qué no? Bueno, así, 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 se presentaba, ¿no? Claro. A este... Jorge Negrete. Ajá. A Elvis Presley, si quieres más internacional. No, si quieres a Benito Juárez. O sea, ¿a quién? Me hubiera encantado ver a Lucha Villa, por ejemplo. A Lucha Villa me hubiera encantado. Yo recuerdo muy bien un cartel que vi como en los noventas, mediados de los noventas, un cartel de la feria de aquí, de mi ciudad, donde era Lucero, cuando cantaba las de mariachi, Lucha Villa. Esos eran los que... Lucha Villa la vi en un aeropuerto en Guadalajara, ya también les he contado la historia. Sí. Te veo un poco triste. Oye, Alexito, ¿estás bien? Dice Lizzy. ¿A poco estás triste? No. En lo absoluto. Entonces, cuéntanos un chist, cándale. No he conocido los cuatro artistas, pero he escuchado canciones de ellos, dice Abdel de La Rosa. Bueno, ¿quién no ha escuchado a Juan Gabriel? Mira, a Juan Gabriel, dice Luisito. Hola, Luisito. Araceli, dice a Juan Gabriel, a Rocío Durcal y a Selena, nos dicen por acá. ¡Ay, Selena! A Judith Irlanda, a Dani Eva. Ya te fuiste muy lejos. Natalia Jiménez sería Rocío, dice Princesa. ¡Ay, Princesa! Ya quisiera. Hay niveles. En tres vidas más. Yo escuché en show a José José en los años setentas, dice Guillermo Espinosa. ¡Wow! El otro día que andaba viendo unas fotos familiares, me topé una foto de mi mamá que cuando fue a Juan Gabriel. Juan Gabriel. Cuando fue Juan Gabriel a la maquiladora donde trabajaba mi mamá. Ah, es que los llevaba. A la RCA. Ok, donde hacían televisiones, ¿no? Sí, ahí trabajaba mi mamá y ahí tenía su foto, tanto de cuando él está en el escenario como cuando ella se subió a saludarlo. Es que yo, como estamos en Juárez, de repente a mí me cuentan historias, señores, de antes, de muchos nendenantes, historias de Juan Gabriel, porque me ha tocado escuchar aquí de su paso por Juárez no famoso, ¿no? Claro. Y luego ya famoso también, hay otras historias muchísimas que... No, pues es que Juan Gabriel, aparte venía mucho. Yo me acuerdo que hace algunos años, no sé, unos 15 años, me habló un conocido de la revista TV Notas, en aquel momento él trabajaba en TV Notas, y me habló para decirme que sí quería, que les había dado el pitazo de que aquí estaba Juan Gabriel, entonces que sí quería irme ahí a tomar foto. La verdad es que nunca fue y nunca ha sido como un trabajo que me hubiera gustado realizar honestamente. Siento que hay que tener muchas vagallas y una cierta personalidad para ser fotógrafo y a dar persiguiendo a los famosos, ¿no? Y entonces... Y a tenerte que te... Hay otra mosca. Hay muchas moscas. A que te den un zarpazo y te manden a la banqueta, ¿no? Los que andan que te cuidándonos. Que te manden a la policía. También. También te la manda. Pues es que estás invadiendo su privacidad. Ah, bueno, pero si andan en la calle, ¿cuál privacidad? No, pero era porque estaba en su casa. Ah, ¿cuándo venía aquí? No salía, casi. Querían que te metieras a la casa. Pues que estuviera fuera y yo esperando. Bueno, pero es que afuera no hay ningún problema. Tú decías de una tía tuya que se metió a la casa de Juan Gamos. Sí, en el paso. Muy atrevida. Muy atrevida a ella. Sí, sí, sí. Fue amable. Él fue amable. Pero ya hasta la casa está. Sí, claro. Eso ya es este. ¿Cómo se dice? Invadir propiedad ajena, ¿no? Esto que eres acosadores. Sí, sí, sí. Tú tienes una acosadora. Yo creo que en aquel momento le dije a mi conocido y le dije, no, pues muchas gracias, no me interesa, pues mándense a su reportero y manden a su fotógrafo y ahí correnlo como ustedes quieran, pero yo no, no quiero. Insisto, hay que tener cierta personalidad para hacer cada tipo de trabajo, ¿no? Ernestina Guadarrama vio a José José, qué maravilla. Cecilia Solano dice Pedro Infante, no sé si lo vio o si le gustaría verlo. Yo creo que le gustaría. Eh, del de la Rosa, no he conocido a Camilo Sesto, pero escuché Piel de Ángel, qué rolón. Juan Gabriel y Lucha Villa, dice Daniel. Mira aquí Vivi, dice, yo fui al concerto de Rocío Durcal y Juan Gabriel, pero no llegué a conocer a Camilo Sesto y cantaba precioso. Aunque sigue vigente y es una gran artista, yo me quedé con ganas de ver a Lupita D'Alessio en sus mejores tiempos, dice Marta Imelda. Fíjate, Marta, qué bueno que no la avisa en sus mejores tiempos, porque a los 40 minutos se largaba del escenario la señora, era muy antiprofesional la mayoría de las veces, porque recordemos que Lupita fueron muchos años de adicciones y la verdad es que no respetaba a su público. Hay que decirlo. Hablando de respeto al público, en la película de José José de su vida, hay una escena y supongo que es cierto, porque pues su vida no, que sale borracho al escenario y la gente lo empieza a abuchear y se tiene que ir del escenario. Es que muchos de estos famosos que vivieron adicciones, sí llegaron a cometer grandes errores en el escenario, ¿no? De faltarle al respeto al público de una forma brutal, ¿no? Pues sí, ahí sí, inconscientemente, ¿no? Porque obviamente el alcoholismo es una enfermedad que no se controla, o sea, cuando ya traes el alcohol encima, ¿no? Pero por ejemplo, hubo gente como Juan Gabriel que nunca hizo eso. No, porque nunca bebió, que yo creo que nunca bebió una copa. Sí bebía. Sí bebía. Sí bebía. Y fumar jamás, ¿no? Pero no, pero fue muy corta la temporada, sí bebía, pero en el escenario siempre impecable, ¿no? Porque de hecho ya ves que hasta se ponía en el redondel del palenque, ahí en lo que es como la bardita, ¿no? Sí. O sea, una persona borracha hubiera caído y él bailaba por un equilibrio. Una vez y se cayó, pero pues fue porque se le movieron el escenario. En los noventas vi a Lucha Villa en el Teatro de la Ciudad de México, nos dice De Kerigma. Isabel Aguirre dice a los Billis. Ay, qué padre. Ah, ok. A Rocío Durcal, se repite mucho Rocío Durcal. Aladín dice a Selena, a Michael Jackson, a los Beatles, a Juan Gabriel y a José José. Oye, fíjate que el otro día yo no sabía, pero el grupo ABA nunca giraron. ¿Cómo? Nunca hicieron gira. Ah, nunca hicieron gira. No, no, nunca hicieron gira. Gente que no más. Y como hay tanta presentación en aquí en YouTube. Pues ahora, por ejemplo, ya ves que se reencontraron, ¿no? Virtualmente, pero sí. Ajá, iban a mandar unas botarguitas. Sí, hologramas. Pues no, botargas, ¿no? Botargas, hasta donde yo supe. Como la del doctor sin y cada uno de ellos. Hasta donde yo supe, no eran hologramas. Sí, Agatha, que sí. Ajá. Y entonces, que nunca hicieron gira. Qué cosa tan rara, ¿no? Tan exitosos que fueron, ¿no? No, pues imagínate. Lo que pasa es que estaban casados entre ellos y ellas y luego se divorciaron. Ah, sí. Creo que por eso se acabó el grupo, ¿no? Y dicen, cuenta la leyenda, que ahí los que se hicieron de lana fueron los hombres. Porque eran los compositores. Porque eran los compositores. Y entonces las que estaban amoladas fueron las mujeres. ¿Cuál? Las mujeres, porque ellas solo reciben regalías de intérpretes. Ah, pues sí. Fíjate, nada más. Hombre, mujeres, pónganse a componerlas que son cantantes. Oye, vamos ahora con Alex Sintek. Resulta que Alex Sintek fue blanco de burlas en las redes sociales porque decidió. Mira, ahora hay una dinámica, por ejemplo, en TikTok, que Horacio Palencia. Entonces, de repente Horacio Palencia te dice. Oye, fíjate que a lo mejor esta canción que te va a tararear, que te va a cantar aquí en TikTok, tú no la ubicas, pero yo la compuse. Ejemplo. Y entonces empieza. Me vas a extrañar. Canción de la MS. Pero claro, no conoces al compositor. La gente siempre dice la canción de la MS. Sí, o la canción del recodo. La canción de. Sí, pues el compositor, si no es él quien la canta. Si no es Ana Gabriel, y aún así de Ana Gabriel, te vale quien la compuso, ¿no? Exacto. Tú sabes que su canción es la que la interpreta. Ella sabe que ella la compuso y que está ganando los billetes. Malamente, malamente, porque al final de cuentas los autores son los reyes de esa historia. Pues sí, pero uno cuando está escuchando la canción no analizas el entorno. Pero tú como escritor, ¿a poco no piensas que el escritor y el autor? Sí, pero estás consciente de que lo que escribiste es para que la gente lo disfrute y no lo analice de qué había, qué hubo atrás. Crédito, crédito, crédito. Legalmente y en el banco, sí, el crédito. Y en la gana. Por eso digo, en el banco. Bueno, total que Alex Sintek saca un video donde dice, ¿a poco tú no sabes que yo compuse esta canción? ¿No? Quítale lo aburrido, ponelo divertido, es puro tomate lo que a ti te late. Exprime, aprieta, apachurra. Es de la costeña. Sí, de los chiles, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y entonces, ese video se vuelve súper viral y la gente empieza a decir, ya le quitaste lo divertido a la canción. ¿Por qué? Pues porque era un jingle, no era una canción. Porque Alex Sintek ya se volvió de estos personajes bastante rechazados. Bastante, bastante. Sí, entonces la gente empezó a hacer memes de él. Por ejemplo, Alex Sintek, ¿sabías que yo compuse la canción de sacale lo aburrido, ponle lo divertido? Yo, y luego ponen este que dice, oigan, ¿quién le preguntó? Es Laura. Luego hay otro que dice, Alex Sintek, me cae mal porque se robó a Woody para venderlos en Japón. Pero gracias, y lo ponen como si fuera la caricatura de Toy Story. Sí se parece, ¿no? No le entiendo ese meme. O sea, que este monito se parece a Sintek. Ah, sí. Y entonces dicen que no le perdonó que se robara a Woody, porque él se roba al vaquerito. Ok. Y luego dice Alex Sintek, hey, amiguitos de 16 años, ¿sabías que yo compuse la canción de quítate lo aburrido, ponelo divertido? No le entiendo tampoco. Ay, Jesús, no entienden ningún meme. Ese meme es por lo del escándalo de Sintek, lo del joven al que le escribió en redes. Ok, ok. Y entonces ahí le están diciendo. Es que el meme se tiene que explicar solo, no te lo tienen que explicar. Ah, no, no, tampoco, tampoco. El chiste es que sí se... No, 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 no. Cuando uno describe hace un meme, no te pones a pensar que va a estar ahí alguien explicándolo. Se tiene que explicar a la primera. Pues estos memes son un éxito, nomás tú no lo entendiste porque no eres centenial. Y tan centenial que te pintas. Fíjate. Tenemos un superchat. ¿Lo quieres oír? Ese corazoncita full nos manda 5 euros, corazoncita. Y dice... Hola. La verdad nadie ande pensando en los compositores. Eso fue antes. Pero el superchat dice... Estoy feliz porque ayer Lucero dio dos conciertos que transmitieron online. Uno de ellos con Mijares. El tercero que hacen juntos. En tu cara, Pepillo. Tampoco entendí lo de Pepillo. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Conéctate, Gladys. A ver, explícame. Después lo de Pepillo, que Pepillo dijo que no iban a hacer conciertos porque el novio se lo había prohibido y le había dicho que le iba a dar el dinero. Ay, corazón. Que iba a ganar. También, usted tiene que entender a la primera. Anoche aquí en Dallas, mira, Galletas de Animalitos nos dice, anoche aquí en Dallas fui a ver a los buquis y nombre un eventazo. Seguro llenaron, ¿no? Sí vi algunas publicaciones de gente de los Estados Unidos que lo ha estado poniendo cuando van a los conciertos de los buquis y que pues es que hay toda una generación, o sea, aquellos que les encantaba el género grupero, ¿no? Que se llamaba así, el regional mexicano y que pues eran fans de los buquis, de los yonics, de Bronco. De los fredys. De los tigres del norte. Ángeles del negro, ángeles negros, ángeles azules, ángeles verdes. Ay, Jesús. No, y de, y de este, de Rigo Tobar, también en aquella época. Rigo Tobar. Rigo Tobar, déjame decirte que Rigo Tobar, si no lo hubieran robado ahorita sería archirrequete contra multimillonario. Pues sí. Le robaron muchísimo. Me va a estar muerto. Pero hizo, me vas a tumbar el evento otra vez. Bueno. Usted es que hablas como si estuviera vivo ahí en la, en la miseria, pero ya se murió. O sea, si no lo hubieran robado de todos, no estaría muerto. Dice Alex Lerín. Hola Alex, tiene razón el producer. ¿Por qué será que se volvió tan antipático en las redes, Daniel Esteban, regresando a Alex Sintek? Ah, ya. Pues, ¿por qué lo es? Porque no es carismático. O sea, no, es una persona medio oscura. Hay que decirlo. Es que cuando estuvo en la voz era el que menos brillaba, ¿no? Es cuando estuvo en Spinoza Paz, imagínate. Cuando, cuando Spinoza era simpático, porque ahorita también. Los cinco minutos que fue simpático, ¿verdad? Porque ahora es un hígado. Siempre. Cuando todavía no se la creía. Ayer no hubo mirada de mujer, dice princesita Susi. Es que no hubo, por ejemplo, vencer el pasado. Le bajaron el horario una hora por el grito, ¿no? ¿A poco? Sí, salió más temprano. Ah, yo como la vi en Blin. Y luego la de Salma también salió más temprano. Claro, pues es que sí, a ver, a las once empezaba lo del grito, ¿no? Sí, por eso. Sí. Se me dice que no hubo ni la tía Rosa Denise. La tía Rosa. Así le dice. No te, es que yo lo veo en YouTube y ahí, pues, obviamente tienen un chat como aquí nosotros y entonces todos le dicen la tía Rosa. Y la ves. La tía Rosa de las noticias. La tía Rosa de las tortillas. Ok. Los memes no se explican, se parece a mi tía el producer, dice Doris. ¿Verdad que sí se vio muy tío? Sí se vio muy tío el día de hoy. No, no, bueno. El tío Chuy. El tío Chuy. Tú tienes un chorro de sobrinos, ¿no? Sí, reteartos. Sí, sí, sí. Un saludo para mis sobrinos y mis sobrinas. Muy bien, vamos con Inel Conde. ¿A dónde? Resulta que Inel Conde también ha sido súper criticada en las redes sociales. Ajá. Porque, pues, fíjate, ya anunció. Gira, gira internacional. Estados Unidos. En Estados Unidos. Y de repente aparece ahí. Yo me imaginaba el Madison Square Garden. El, 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 este, pues, aquí el Plaza tiene de paso mínimo. Es que imaginativo. Pues, es que dijo gira 2021 por Estados Unidos. Pues, eran cuatro fechitas. Ajá. Eran cuatro fechas, cuatro conciertos en Estados Unidos. Y da la casualidad que era algunos, eh, bares muy pequeños. Sí. Un poco, un poco cutres. Ajá. ¿No? Lugares un poco, sí, no, no bares nice, sino bares así un poco de mala muerte, ¿no? De medio pelo. Sí. Ay, Dios. Sí. Entonces, ¿dónde quedó el Square Garden? Y luego, también. Lugar, restaurantes. Ajá. Restaurantes de mariscos, donde estaba ahí. Y entonces todo el mundo dice, pues, ¿qué pasó con la carrera de Ninel Conde? Pero yo digo, a ver, Ninel Conde solo tuvo dos éxitos musicales, ¿no? La del Pompón. La del Pompón. Bombor asesino. Y la de con José Manuel Figueroa, Callados. Pues. Que era, que era, era un cover, pero. De Camilo Sesto. Fueron los únicos temas que yo siento que funcionaron. Después de eso, ¿quién, en sano juicio, va a querer pagar un boleto por Ninel Conde? ¿Pero llenó? No. 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 Porque en Estados Unidos ya se pueden llenar los lugares. Ahora, una cosa también, yo no sé si en los restaurantes estaba incluida la variedad. O sea, de que tú estás ahí comiéndote tu hostión y tu pulpo y de repente aparece Ninel Conde ahí. Pero, ¿a poco sí fue a lugares así de? Sí. Donde comer. Ajá. O sea, restaurantes, pues. Sí, bien. Pues que se le acabó el dinero. ¿Qué pasó? Por. ¿Por qué? Porque estás aceptando trabajos que generalmente yo creo que no aceptaría, ¿no? Pues no creo que se le haya acabado, ¿eh? No. Yo creo que más bien quiere seguir vigente y quiere seguir trabajando, aunque sea este precio. Fíjate que a mí a veces, por ejemplo, ya ves que tengo un buen amigo allá en Los Ángeles, el buen Ramón. Y el buen Ramón me ha contado que a veces algunos famosos no van a lugares muy chiquitos. Pero pues también les han de pagar bien, ¿no? No creo que se vayan a... Pues es que si lo pagas en dólar y ya lo conviertes a peso, pues... Pues mira, mientras todo mundo se burla de dinero ya embolsándose sus buenos dólares. No, gratis no fue. No, pues creo. Obvio le pagaron. Obvio le pagaron su lanita. Pero, este... Pero a ver, tampoco es que tenemos que hacer un ejercicio de honestidad. Como dices tú, o sea, no va a ir a teatros. Ajá. O sea, no van a ponerle un teatro de 500 o 1000 personas que no va a llenar. Pues no. O sea, no tiene una carrera. Como cantante. Como cantante, no. Ni como actriz. No, pues ya te la molaste. Pues es que como actriz que ha hecho. O sea, ya te la pasaste a perjudicar a la pobre. ¿Para qué nació? La madre de Roberta Pardo, dice Lola Lola. Pues entonces Ninel Conde, pues así, ¿cómo la ven? Dice Sonia León, la Ninel Conde es artista de Feria de Pueblo o de circo. ¿Hasta dónde ha caído Ninel? Dice Laura. Los mexicanos gustan más de Ninel o de Niurka, dice Lola Lola. Beatriz. Lo también que te llena Niurka. Un barra, a lo mejor. Pues es que Niurka tampoco canta en Palenques, ¿no? Es que fíjate que esa época donde sí la gente pagaba boletos en los Palenques ya pasó hace muchos años. Yo pienso que fue porque se encareció mucho ir a un concierto. O sea, en aquellos años, cuando Verónica Castro iba y cantaba tu Macumba, y tú decías, esta mujer no canta, pero es una estrella, llenaba el Palenque, pero no te cobraban demasiado. No era un, no era verdaderamente hacer un sacrificio enorme para ir a ver. Y hoy por hoy, los Palenques, los shows, realmente te cobran mucho. Los conciertos están elevadísimos. A ti ya te regresaron lo de OV7. No, todavía no, porque te asignen si cancelarse. Pues es bueno. Se están tratando de que se le olvide a la gente para quedarse con la lana. No, no digas esas cosas, son seis mil pesos. No digas esas cosas. No me desees ese mal, ¿eh? No me andes deseando ese mal. A mí que me regresen mis seis mil pesos de OV7. Pero es que de verdad es muy caro. Hay en frente. Hasta cuando vienen los internacionales, tienes que vender un riñón. Oye, Michael Bublé, yo, a mí me gusta mucho las canciones de Michael Bublé. Yo quería ir, pero pues, como dices tú, tendría que vender un riñón. Aprovecho para saludarlos desde Durango, la tierra de mis padres. Ya me toca verlos en vivo, pero llego y veo los videos. Me gusta más el formato. Así, sin los comentarios en pantalla, dice Iris Amador. Saludos, Iris. ¿De qué parte de Durango nos...? Te mandamos un besito. Iris. Vamos de que no. Ninel tiene fama de complicada, dice Carla Figueroa. Bueno, es complicado. ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué tardan tanto con una nota, dice Cecilia? Ay, Cecilia. Dice, sí, ya, pues, quieres... Pues, porque el día... Es el día de a suerte, hombre. No, no, ya además, pues, aquí hablamos como queremos, fíjate nada más. Aquí en Brasil, Ninel es conocida como la madre de Dulce María, dice Tony Araujo. Sí, 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 es cierto, porque ella pegó mucho la telenovela. Tienen razón. Dice María García, se supone que tienen que estar informados toda la barra de las estrellas. Pues, fue igual, solo acortaron el noticiero... Deniz. Ah, o sea, que está diciendo que eres un... Sí, que yo soy un buen... Un tarado, pues, todavía. Ese, ese, como decía el chavo. Sí, sí. Ah, ya, ya, ah, mira. Ya te lo voy a explicar. ¿Cómo se llama? Pues, ya es que ya le di para abajo. Deniz. Sí, Deniz. O no, no, Deniz, Deniz. Deniz Merkel. No, a ver, quien haya escrito ese comentario, te voy a decir una cosa. Fíjate nada más cómo habla sin conocer y habla sin saber, te voy a decir. Le estás diciendo que no está informado el producer. El producer no mintió, no se lo imaginó. Nosotros vivimos en Ciudad Juárez, entonces, para emparejar la programación... Es que es una hora antes. El grito, regularmente nosotros vemos la programación diferida, una hora después, ¿ok? Para nosotros verla a nuestras ocho y media, son las siete y media de la Ciudad de México, y a nosotros nos ponen a las ocho y media. Entonces, la programación siempre está diferida. Al momento de lo del día del grito, nos lo ponen a las siete y media, para que a las once el grito no lo veas diferido. Eso, ¿verdad? Exacto. Y me expliqué. Pero sí, sí le bajaron una hora a vencer, iba bien, iba bien, empezó el grito y cortaron la programación. Exacto. Si tú vives en otra ciudad y a ti tu programación fue absolutamente normal, pues no quiere decir que estamos mal informados, simplemente que tenemos diferente horario y cada quien cuenta las cosas como las vive. Sí, así que sí estoy informado. Ahora sí llame enoje. Luis, dice, tus papás son de Durango. Sí, son de Durango. Luis, qué bonita tierra de los alacranes, ¿no? Cuéntenlo de Edwin Luna que intentó, ay, Dios santo, Víctor Acevedo, no sé. Ahorita lo voy a investigar. ¿De qué? Ahorita lo voy a investigar. Ah, ok. Alex Lerín nos manda un superchat de dos dolarotes, perdón, dos dolarotes y un emoji aventando corazoncito. Muchas gracias, mi Alex. ¿Qué tal las cosas por allá en Los Ángeles? Hola. Andan regañando mucho, muchachos. Saludos, dice Fátima en hambre. Sí, hoy nos andan medio. ¿Quién se andan regañando? Los andan regañando. También acá puso un enfeido que se tranquilicen porque se andan así como muy bravos con nosotros, que si no sabes, pero que si tú... No, la verdad, o sea, y lo que es la neta del planeta, ¿no? O sea, el dato fue correcto, el dato que tuviste fue correcto. Pues sí, no lo razoné, me dejé insultar. No lo tropicalizaste, estoy en Ciudad Juárez y esto pasó, punto. El Día Corte nos manda un superchat de tres dólares canadienses, dice los amo Alex, Jesús y Tomasito. Muchas gracias, mi Elvia. Muchas gracias, saludos. Venga, venga, muchas gracias. Vamos con Pedrito, Pedrito Sola, que vuelve a estar en la controversia. Bueno, resulta que Pedrito Sola escribió un mensaje que provocó muchísimo ruido en redes porque dijo, llama la atención que cada día es más común que los gays estén sin prejuicio, que se muestren tal cual son. Me alegra la apertura y ojalá los padres entiendan que es algo con lo que nacieron y no lo deben de reprimir. Ok, eso fue lo que dijo Pedrito Sola. Y esto provocó, por un lado, pues sí, le aplaudieron muchos y dijeron, wow, Pedrito Sola, qué padre mensaje hacia los jóvenes de la comunidad LGBT actual. ¿No? Y por otra parte hubo otros que decían que los padres también es muy complicado, que fue poco empático con ellos, que el proceso de entender a sus hijos es muy doloroso y muy difícil y bla, 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 bla. O sea, de alguna manera la opinión se dividió, ¿no? Sí. Había quien decía, Pedrito tiene razón y había quien decía, pues no, este, no estoy de acuerdo porque ya cuando involucras tú temas un poco difíciles que tienen que ver con religión, que tienen que ver con... La diversidad. O sea, cómo te educaron, ¿no? La mayoría a veces se justifica diciendo es que soy de otra generación y se me explicaron las cosas y se normalizaban otras que no tendrían que haberse normalizado. Sí. Y... Pero yo creo que el mensaje de Pedrito Sola es contundente y me parece muy interesante porque además él, pues, ha pasado por diferentes etapas de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, él a lo largo de su vida ha pasado desde esconderse... ¿Le dejó esconderse? Pues no, pero no había demostraciones de amor públicamente, ¿no? Todo se hacía de forma clandestina, ¿no? Ajá. Está en la historia de la comunidad LGBT a nivel internacional. Así era el asunto, ¿no? Se tenían que ir a esconderse, tenían que ir a antros o a lugares pues que no es como hoy, que es lo más común y normal, ¿no? No, y luego hacían fiestas en los años setentas principalmente y llegaba la policía y se los llevaba. Sí. Se los llevaba detenidos y les inventaban cosas y que andaban haciendo cosas ahí pues demasiado pesadas que simplemente eran chavos divirtiéndose, ¿no? Ajá. Entonces, a mí lo que me encanta, independientemente de lo que haya dicho Pedrito, es la libertad con la que se mueve y con la que declara lo que le dé la gana, ¿no? Cosa que no tienen otros que no han salido del clóset, no han tenido el valor. Y entonces Pedrito es, bueno, puede decir lo que quiera. A pesar de estar en la empresa más homófoba que hay. Fíjate qué valiente. Ajá. Porque es la empresa en la que ya un día lo analizamos, nunca se destapan. No los dejan. No los dejan destaparse. Hoy vemos conductores de matutinos que su vida no la pueden destapar, pero se les den muchas ganas de hacerlo y no pueden. Se ven en conductores de espectáculos ahí que tampoco lo pueden hacer. Conductores de noticias que tampoco lo pueden hacer. O sea, si te vas a analizar, pues es una empresa que aunque se manejen aparentemente con mucha libertad, no lo es. Realmente sus conductores están atados. Pues Pedrito es... Es el único. Sí. O sea, mientras los otros están encerrados en el clóset, mi Pedrito sola se pasea por toda TV. Y dice lo que le da la gana, ¿no? Y ay, ay, ay. Como debiera ser. Marta Cepeda, muchas gracias. Me manda un superchat, 20 dolarotes. Muchas gracias, Marta. Gracias. Y nos dice, hola, mis amores, los amo. Aquí les mando mi mensualidad, dice Marta. Ay, qué hermosa. Me salen más caros que Netflix y que YouTube. Qué hermosa, muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias por mandarnos la mensualidad. Aquí se queda. Aquí te la cuidando. Te queremos, muchas gracias. Muchas gracias. Y este... Hay mucha más libertad que antes, pero igual falta mucho, dice Kelly. Sí. Y gracias a todos los que nos escriben mensajitos, este, de que entienden perfectamente lo que el producer dijo, que lo entendieron perfecto mucho sobre la diferencia de horario. Sí, aquí nos defienden mucho. Sí, claro, que la mayoría de los mexicanos sabemos que el ciudadano, Obregón, por ejemplo, son dos horas después. Ajá. O sea, ven con mucho más retraso la programación. Sí, así está. Son dos horas. Y ahí está por todo el país, así está por todo el país, con diferentes horarios. Así es. Y también en Estados Unidos, también tienen diferentes horarios. María de los Ángeles Fritz nos manda cinco dolarotes. Muchas gracias, María. Y dice, saludos desde el estado de Washington. Se les quiere mucho al ex producer y Tomasito. Su público los quiere y es lo más importante y nosotros los queremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Washington, María de los Ángeles. Están acostumbrados, que yo ya soy como el Chompiras. ¿Se acuerdan? Eres un este. Sí. Sí. Yo así como el Chompiras cuando conmigo. Pero cuando se meten con Tomasito, que también a veces me lo han insultado a mi perrillo hermoso, ¿verdad? O cuando se meten con el producer, sí, sí me pongo más bravo. Pues sobre todo cuando. Hay dispensé. Mira, dice mamá chismosa, Pedrito y Horacio. Ah, mira Horacio también es. Ay, Horacio. También le valen, ¿no? Ahora sí saben que el trabajo es dentro de las instalaciones y fuera deben de ser felices. Sí, es cierto, nos faltó ahora sí tú. Ahora sí tú, porque los demás, bueno, están en el clólicito. Y si tienen tiempo. Yo los quiero muchísimo, dice Daniel Esteban, te queremos también. Gracias, Daniel. Daniel, aquí todos los días, este anda Daniel Esteban. Oye, aquí hablamos de Horacio. Ajá. Vamos con las nuevas caras de Venga la Alegría. Resulta que ya anunciaron. Fíjate que aquí, entonces entendemos que toda esta polémica que se armó hace un par de semanas, un poco más, cuando se decía que se iban a ir conductores y se ha hablado y se habló de quién iba a sustituir a cada quien. ¿Tú te acuerdas? Es que aquí pasó lo siguiente. O sea, como yo lo dije, los trascendidos son por algo. Se lo dije en ese momento a quienes fueron nuestros detractores, ¿no? Sí. O sea, si no tienen la capacidad de entender que un trascendido tiene algo o mucho de verdad. Sí. Ese es el problema de esas personas, ¿no? De que empezaron a decir, no es cierto, no nos van a correr, que no sé qué. Pero el trascendido era que justamente varias de estas caras iban a entrar, ¿no? Sí. Se hablaba de que, por ejemplo, una Laura allí se iba y que entraba en su lugar Gaby Ramírez. Bueno, pues resulta que ya, de forma oficial, se anuncia, no se van, se agregan las ediciones de fin de semana de Venga la Alegría. O sea, como hace algunos años. O sea, ya no van a estar. Hoy también tenía su hoy sábado. Ya no van a estar los, o estos se suman al fin. No, no, no. Los de entre semana son unos. No, los del fin de semana también están, son los mismos. Estos ya no van a estar y van a estar ellos, ¿o cómo? Ajá, estos son los nuevos. Ok. Estos son los nuevos y son los que van a conducir. Ahora, curiosamente, la mayoría de ellos no tiene tanta experiencia como conductor, ¿no? O sea, por un lado está Gaby Ramírez, que viene de Multimedios, y sí, ella sí tiene un poco más de experiencia. Y está Alex Sirven. Ajá. Alex Sirven, ubicas como conductor, creo que hizo alguna más, ¿no? Recientemente. Luego está, fíjate, cuando se decía, van a correr al chino. Chino. Que van a correr al chino y que van a correr al chef Mariano, ¿no? Sí. Decía, pues no, no los corrieron, pero se decía que iba a entrar Cintia, la que también estuvo en Survivor México, y en Masterchef. Ah, pues sí, ella va a entrar los fines de semana. Todos van a entrar. Estas cinco caras que están ustedes viendo en la pantalla, en su pantalla, y a los que nos están, nos están oyendo en Spotify, pues aquí les vamos diciendo los nombres, son cinco caras que van a estar en Venga la Alegría, fin de semana, está Sofía Aragón, ¿no? Que también ya la habíamos visto como conductora en la voz, y está también a Aristeo, ¿no? Sí. Y fíjate que aquí. Está en Masterchef ahorita, ¿no? Se ve que lo han estado apoyando mucho a él y también a la chica que ganó uno de los Masterchef de chamacos, ¿no? Alana, ¿se llama Alana, creo? Ella, ¿cómo la apoyan? No entiendo por qué. Ya Sofía Aragón también la apoyan. No es muy buena conductora, la verdad, eh. Sofía, pues, ah, ah, me, me, hasta ahí. O sea, perdón lo que voy a decir, con todo respeto, con toda paz, aquí tranquilos, pero, ¿de veras no, no les dio para más? Con todo respeto. O sea, ¿no pudieron traer una estrella? O a que sea una. ¿Por qué todos tienen que ser novatos en la conducción? Pues porque menosprecian el fin de semana, ¿no? Ajá, pero ¿quién va a apoyar a quién? O sea, ¿en qué momento una de estas personas? Si alguien la riega, ¿quién se va a apoyar? ¿Quién va a salir al flote? ¿Quién va a salir a dar la cara? Porque siempre tienen, necesitas a alguien fuerte. Se hubieran mandado a la hora de chía ya, al fin de semana. Ándale, a Ned Kuburu, que está muy saturada. Ah, dele, váyase para el fin de semana. Ah, William Valdés, que tantos berrinches se hace ahora. Ah, William Valdés no sirve de apoyo para ellos. Pues nada, tampoco. Pero estos menos, todos son principiantes en la conducción. Pues si todos son nuevos. Pues ¿qué hacemos, Alex? Pues yo creo que estaba en lo que hay. Estaban las vacas muy flacas, como decimos en México. O sea, el presupuesto muy cortito. Porque nos pusieron a pura cara nueva. Algún que otro nada que veriento. Y a ver qué resulta. Dice Carla Abreu. Hola, buenas tardes, excelente programa. Yo no me lo pierdo. Muchas gracias, Carlita. Dice mi hijo, ¿qué? ¿Dónde compraste tu playera al éxito? Esta playera me la regalaron. Ay, no sé. No sé de dónde. Te la regalaron. Te la regalaron. Pues la etiqueta dice. No, pues no sé. Bueno, mañana te decimos. Hace un momento de... Eh, 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 ok, bueno. ¿Qué más? Eh, Cintia, qué flojera. Ok, déjame vacando, bloqueando a alguien. Ay, qué bonito. Pues alguien que me... Cintia, qué flojera. Dice el ganso. Los quiero, mis bellos reconocidos. Siempre hace esfuerzo diario. Dice, perdón, psicóloga Itzayana. Muchas gracias. Oye, ¿te acuerdas que te dije? Antes de entrar al programa, yo le dije al producer. Hoy va a ser un día complejo. Pues acá estamos bien tranquilitos, mis faranduleros. Alex Sirvent hizo la tarde en Amaz TV, dice Daniel Estadán. Ah, sí, yo ubicaba algo en Amaz. Ahí está. Ok, vamos a bloquear acá también porque ya no... Es que yo te dije, ¿y saben qué? Es que ya conozco un poco la fórmula. Lo que pasa es que hay canales que están el día de hoy grabados. Y entonces sus suscriptores se sienten un poco como la abstinencia, ¿no? Así un poco... ¿Dónde tiro mi odio? ¿Dónde tiro mi odio? Voy con... Sí, donde no puedo retirarla regularmente, entonces me tengo que ir a otro lado y se vienen para acá. Ya los tengo ubicados, muchachos, a esos que hacen eso. No son parte de la comunidad, obviamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, así pasa. Ni modo. Vamos con la cotorriza. Resulta que la cotorriza, este podcast, que es uno de los podcasts más famosos de México, que tiene más reproducciones en todas las plataformas y que poco antes de la pandemia empezaron a tener un éxito tremendo, pues balconearon a la gente de TV Azteca. En su más reciente capítulo que se subió el día de ayer en el canal de Sloboski, ahí dijeron que ellos estaban cuidando mucho del bicho, ¿no? De la época en la que nos mandaron a todos encerrarnos, pero al mismo tiempo tenían que seguir trabajando, pues porque no podían parar, pues como nosotros, nunca nos detuvimos, nunca paramos en la pandemia, ¿no? Bueno, la pandemia continúa, pero nunca hemos parado justo porque, pues como, ¿no? Es chamba y bendito internet nos permite estar aquí. Permite estar trabajando, claro. Pero entonces de repente sí les hablaban para ciertos eventos o ciertas cosas y entonces ahí es cuando ellos temblaban. O sea, dice que, en broma, obviamente, que casi se hacían prueba cada 15 minutos. Por tanto trabajo que les cayó. Ajá, el Loboski dice que tiene todavía este como 12 Lysol de los que compró también, porque pues era muy importante seguir trabajando, pero cuidándose, ¿no? Ajá. Y entonces de repente un día lo llaman para ir a TV Azteca a la Resolana. Sí. Y pues ahí van. Pero entonces cuando llegan a TV Azteca, ¡ih! Hace cuenta que era como Las Vegas ahorita, que la gente no traía cubrebocas, que era muchísima gente, o sea, no había como esto a cuestión de muchas empresas que hasta la fecha dividen equipos, ¿no? Y una semana va gente y otra semana va otro. Todavía pasa en muchas compañías. En TV Azteca nunca pasó. En TV Azteca iban todos. Entonces dice que, por ejemplo, entraban al comedor, entraban a la cocina de Azteca y todo el mundo sin cubrebocas, todo el mundo pegado a todos, o sea, y entonces ellos empezaron a preguntar, pero pues ¿qué pasa aquí? O sea, mientras allá el mundo, te estoy hablando de abril, mayo, que todos estábamos cuidándonos de forma extrema, afuera todo era una cosa muy controlada, con muchos protocolos, y entonces ellos decían, bueno, afuera todo está así, y en Azteca es todo lo contrario, es como si no existiera, como si fuera un mundo paralelo, ¿no? Y que entonces les dijeron, pues es que son órdenes de Ricardo Salinas. Que nadie use nada, que todo mundo conviva, como si no hubiera nada en el mundo linda. Ajá, porque por ejemplo, tú ves imágenes de imagen televisión, ¿no? Y de cómo están los protocolos, cómo se siguen cuidando mucho, cómo siguen usando cubrebocas en el foro, o sea, de verdad, están muy bien. A mí me tocó ir a Televisa en noviembre del año pasado, y me tocó también muchos cuidados, muchos protocolos, todo muy bien. Pero Azteca era el mercado de Sonora les quedaba que era todo. Por eso hubo tantos contagiados, acuérdate, mi mía, este, Alejandra Guzmán, que estuvo por ahí. Todo venga a la alegría. Todo venga a la alegría, casi. Y bueno, muchísimos que no supimos. Es que, a ver, y yo sí tengo una duda razonable. Oye, ¿habrán muerto empleados, muchos empleados de TV Azteca? Pues no sé, espero que no. Porque si no, no, se sabría, se sabría. ¿Eso crees? No, porque tú lo sabes, tú sabes cuando son famosos. No, pero. Pero así, pero al camarógrafo, al maquillista, no. A ver, ¿quién mencionó a los contagiados en MasterChef? Solo sabes que se contagió, Pati Navidad, que se contagió, este, ¿quién más? Era Rebeca de Alba, pero nadie más que en este programa mencionamos a los maquillistas de Rebeca y a muchos de la producción que se contagiaron, ¿no? O sea, esa es la realidad, esa es la verdad. Pues sí. Espérate, no terminado. No, es que voy a la nota. Ajá, ok. Es lo que estamos viendo. Pues llegaron a un mundo, bueno, cuando entraron a TV Azteca, llegaron a un mundo diferente al que estábamos viendo afuera, ¿no? Sí. Y que. Y entonces ellos llegaron con cubrebocas y llegaron con gel y todas las protecciones o como estuvo. Sí, claro, ellos, ellos te ponían el cubrebocas, pero pues ¿de qué valía si el comedor estaba abarrotado? Atestado y tienes que comer. Pues así son los restaurantes, no te quitas el cubrebocas, pero bueno, ya si andas de mesa en mesa y platicando y haciendo amigos, porque es diferente. Claro, entonces, fíjate nada más cómo se vivió un mundo paralelo según cuentan en la cotorriza. Ahora, por otra parte, en medio programa también hablaron de Marco Antonio Regil. De repente. Se refiraron a todo el mundo. Sí, ayer andaban filosos, sobre todo Slovowski. Y de repente Slovowski dice, no, pues, este, ¿por qué Marco Regil no ha salido del closet? ¿Lo sacó? Oh, no. Oh, no. ¿Qué le sabe Slovowski? Y eso fue lo que dijo, este, de Marco. Ajá. Y entonces Ricardo se queda así, el compañero se queda como de, ah, caray, ah, caray, este tema, ¿por qué sale a relucir? Pero es que a Slovowski le chifla el chisme, ¿eh? Le encanta chismear, se sabe todo lo chismes. Y entonces empezaron un poco a cuestionar por qué en las televisoras siguen viviendo en los ochentas, ¿no? Y por qué a gente no le permiten salir del closet por cuestión de marcas. Ahora hay una cosa, Marco Regil tiene muchos años que no está de fijo en Televisa. Ni en Telemundo, ni en nada. No, ha sido independiente, ha trabajado por proyecto, ¿no? Estuvo una temporada en un nuevo día, luego vino una temporada a hacer un programa de concursos a Televisa. O sea, como que ha estado así, ¿no? Haciendo, pero no, digamos que yo creo que si él quisiera, si es el caso, que sea gay. Y quiere salir del closet, en este momento lo puede hacer. Pues sí, no se le va a caer nada, ¿no? Ahora yo te voy a decir también. Marco Regil lleva muchos años hablando de superación personal, ¿no? Hablando de superar retos, hablando de la honestidad. Entonces sí es un poco extraño, ¿no? Que un personaje te diga, porque es un coach, porque se ha vuelto coach. Y te diga que hay que ser orgánico, pero hay que ser claro, pero hay que ser honesto, transparente. Sí. ¿No? Y que no lo fuera. Eso sí sería un poco peculiar, ¿no? Porque entonces me has vendido, ¿qué? Pues mentiras. Ajá. Porque una persona que es coach de vida, que es psicólogo, no tendría que tener estos problemas. Está como la carrera esta de la cantante Ashley, ah, no me acuerdo el apellido, Ashley, que se le vino abajo porque pues promovía mucho que hay que ser naturales y la belleza y aceptarte como eres. Y un día se le ocurrió operarse la nariz y todo mundo se le fue encima de los fans. Adiós, carrera. Congruencia no hay. No. ¿No? ¿No? O la chava esta que era muy amiga de Marco también, que era supuestamente crudivegana. Sí. Y la cachan comiéndose un pescado. Ah, también. Y entonces dices, ah, caray, o sea, ¿dónde está la congresa? Y se le acabó la carrera. Se le acabó, iba en ascenso, era súper seguida, era como la, era la gurú de los veganos. De la comia san, claro. Y entonces de repente es, oh, no, no, no es cierto, ¿no? Entonces, sí, o sea, esto es importante porque se está diciendo, primero se está diciendo en el podcast de comedia más famoso de este país, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Por eso se está, porque por eso es importante. O sea, las voces de comedia, Slovowski y Ricardo, son voces poderosas en este momento. Son muchísimas personas las que los ven. Y ahí literalmente dijeron, Marco Regil es gay y nunca va a salir del clóset. Ahora, a Marco se le ha preguntado y Marco lo ha negado. Sí, hay muchos videos de donde yo me fui a ver y siempre, siempre, siempre lo ha negado. Siempre, siempre he dicho que no, pero también hace muchos años que no se le conoce a una pareja mujer. O sea, no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero, pero a ver. Ni que sea que yo no. Pero el asunto está que si eres un coach de vida, que tu principal herramienta es hacer que todo mundo tenga una mejor versión de sí mismo, que todo mundo sea un ser más honesto por la vida, que andes así. Tienes que tener congruencia. Y si en este caso no lo hay, ahí es donde sí creo que hay que preguntarnos, ¿no? ¿Qué hemos vivido? ¿Una apariencia? ¿Estamos viendo algo con una cortina? ¿Qué? ¿Qué estamos viendo? Así es. Ashley Simpson. Sí, es Ashley Simpson. Muchas gracias. Sole, Soledad. Gracias, Sole. Pues se le dañó muchísimo la carrera. Iba en ascenso, en ascenso. Y pues eso no tenía nada de malo operarse la nariz, obviamente. No, no, no. Es un procedimiento. Lo malo o lo criticable es que promovía la belleza natural y no se hagan nada, chicas, y acéptese como son. Con sus kilitos, con su nariz, con su cara, como así nacieron, pero entonces se le ocurrió hacer eso y bye. Lo cuestionable es que tú te manejas con una bandera y luego ganas adeptos, ganas seguidores por eso. Con esa bandera, ¿no? Con esa bandera. Es como esta chava, ¿no? Ella ganó, la otra chava que te digo, ella ganó seguidores por decir que era crudivegana, ¿no? Porque era su filosofía de vida y de repente descubren que esa filosofía de vida no era la real. Entonces ahí es donde no estás de acuerdo. Un truco para hacer billete, ¿no? Mentira. Mentira. Es una mentira. Ayer me eché un plato de pozole, dice princesa Susi. Qué rico. Qué delicioso. Bueno, ok. Ya. Ok. Ya. Nos vamos a la segunda hora, ¿te parece? Vámonos. Vámonos a la segunda hora. Ahora tenemos mucho más de qué hablar en la segunda hora. Hablaremos de la desalmada. Hablaremos de vencer el pasado. Jaime Camil rechazado. Bueno, hubo muchas cosas que decir en la segunda hora. Está en la descripción del video. Está el link de esta segunda hora. Y también lo puse como comentario fijado. Ahí lo pueden ir a más le dan click y nos vamos a la segunda hora.